Todo lo que hago es más dinero Todo lo que hago es más dinero Pero a la noche paleta en cuero Él es el malo pero está bien bueno Y a toda la cara que yo me la cero Chúpame la teta, como una chuleta Ya n***a wanna sex me All my gum is white, call my ice Wayne Redsky You know that pussy, gonna wear them up just like a jet ski I'm lookin' to my right and my left is what you press Cause I'm a Shady, chop the cheddar if he let me A ti pura coca, no en el mo' Pepsi Siempre regressa Porque soy muy sexy Dice que quiere meter me dedo a cara de barro culo Y después me chuve en el dedo de lo peces que a culo He keep it in pussy but I'm really wanna fuck It'd be better or just give me some d*** N***a, dame such a chon, 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 chon Paré maratón, tó, 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 tó Dime such a chon, 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 chon Paré maratón, tó, 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 tó Dime freaky 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 Dinka get the bona pannot a peli grossa I'm in the zona, 45 smoke ya La cabra, la cabrona Me drop it on me tourna, me twist it I'm in the house, I'm in the house, I'm in the house I'm in the house, I'm in the house, I'm in the house I'm in the house, I'm in the house, I'm in the house Cause I get them on it My body, it crab up, ooh Everybody wanna crawl up in This old diamond, I shine forever Snipe niggas outside for a barretta Call me little, let me cute, make him love me so Him never seen another like me I'm about to pack that clip and just pop the glock And put you niggas on the front end I'm out of here ¡Gracias! ¡Gracias!